Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la nueva clase de Líder y Clinic Técnico. Mi nombre es Victoria, soy profesora de Pilates. Para la clase de hoy vamos a ocupar unas mancuernas. Estas son de 1 kilo cada una. Si no tuvieras, puedes encontrar algo en la despensa. Vamos a ocupar una tobillera, si yo también pesa un kilo. Y vamos a ocupar un ladrillo. Si no encuentras un ladrillo, puedes tomar un cojín de la casa. Muy bien, vamos a cruzar las piernas y nos vamos a ubicar encima de una superficie blandita para un mat. Si no tienes, busca una toalla. Coronilla en línea con el coxis. Baja los hombros, los alineas, espalda, posición neutral, junto con la pelvis, ombligo adentro. Inhala profundo por nariz, exhala por la boca. Otra vez inhala y exhala. Una vez más, inhala profundo y exhala. Bien. Llevamos los brazos al frente. La mano en la línea con el hombro. Vas a tirar hacia adelante, ¿sí? Separando las escápulas. Y vuelves a posición neutral y ahora las juntas hacia atrás. Otra vez, posición neutral y vas hacia adelante como si te tiraran de los deditos de las manos. Vuelves, posición neutral y vas hacia atrás y juntas las escápulas. Vuelves, inhala, exhala, las separas y volvemos. Y se acorta esa distancia. Bien. Una vez más. Vas adelante, empujas, inhala, exhala. Hacia atrás. Vuelves, alarga los brazos y los llevas hacia los lados, palmas mirando al frente. Inhala profundo, exhala, cierras. La espalda va a estar en posición neutral. Ombligo adentro, empuja. Inhala, exhala bien. El mentón paralelo al suelo. Una más. Estira, inhala, exhala. Última vez. Inhala profundo, exhala. Deja los brazos para abajo. Vamos a hacer flexión lateral. Apoya en la mano. Aleja los hombros de las orejas. Llevas el brazo, sigues arriba, hacia adelante. Y sigue hacia el lado. Empuja. Inhala profundo. Y exhala. Bajamos el brazo. Relajamos el cuello. Volvemos. Alargamos. Inhala. Y exhala. Recorre el mismo camino. Y volvemos. Cambiamos al otro lado. Inhala profundo. Y exhala. Te quedas. Mantienes. Ese brazo se estira. Alarga. Baja la pelvis. Inhala profundo. La mano en línea con el hombro. Inhala. Bajas. Inhala profundo. Y exhala. Vuelve a estirar. Aleja el hombro de la oreja. Alargas. Vuelves al plano frontal. Y subes. Muy bien. Bien. Cruzamos. Sí. Los brazos. Por delante. Inhala profundo. Y vamos a hacer una curvita hacia atrás. Apoyando el sacro. Llevando el pubis hacia el ombligo. Y volvemos. Y otra vez. Inhala. Exhala. Apoya el sacro de atrás. Pubis hacia el ombligo. Espalda redondita. Y volvemos. Otra vez. Inhala. Exhala. La mirada hacia abajo. Y vuelves. Inhala profundo. Desenvolvemos. Brazos. Abrimos. Alargamos. Empujamos hacia afuera. Inhala. Y exhala. Deja los brazos abajo. Baja el mentón. Y hacemos un círculo completo. En un sentido. En un sentido. Redondito. Inhalo. Y exhalo. Y cambiamos al otro lado. Inhala profundo. Y exhalo. Pasando ahí punto por punto como las agujas de un reloj. Inhalo. Y exhalo. Vuelves. Abajo. Subimos. Apoyamos la planta de los pies. Inhala profundo. Piernas paralelas al ancho de las caderas. Y vamos a relajar adelante. Deslizando las manos. Con los pies. Inhala. Y exhala. Y subes. Lento. Vértebra por vértebra. Repetimos lo mismo. Ahora estirando las piernas. Los dedos mirando hacia el techo. Inhala. Exhala. Empujamos. Encaja una pelotita en el abdomen. Sigue empujando con los talones. Y sube. Lento. Vértebra por vértebra. Lo mismo. Pero esta vez los brazos se estiran. La mano en la línea con el hombro. Empuja adelante. Que no bajen los brazos. Encaja una pelota en tu abdomen. Y empuja hacia atrás las lumbares. Inhalo. Y exhalo. Manteniendo. Vamos. Tres. Dos. Última. Y descansamos. Subimos lento. Vértebra por vértebra. Muy bien. Vamos a apoyar la planta de los pies. Vamos a tomar las mancuernas. Si las enganchamos. Los brazos van a estar retirados. Inhala profundo. Al exhalar vamos a estirar solo una pierna adelante. Empuja. La otra queda así. Estirada. Al frente. Y abrimos. A una diagonal. Vueltes. Recuperas. ¿Sí? Importante sentir los ischiones. Colonia línea con el coxis. Activar tu centro. Vas atrás apoyando el sacro. A una C alargada. Rotación de la columna. Empuja. Y volvemos. Y repetimos. Inhalo. Exhalo. Empuja con el talón. Y vuelve planta de pie. Inhalo. Exhalo. Empuja. Alargo. Vamos. Inhala profundo. Si lo sientes muy pesado para tus brazos. Hacerlo con más cuernas. Lo haces sin más cuernas. Inhalo. Exhalo. Empujamos. Cinco. Bien. Alarga. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Que vaya por el piso el talón. ¿Sí? Inhalo. Empuja. Estabiliza la escápula. Vuelve. Activa oblicuos. Inhalo. Empuja. Una más. Vamos. Estando en calor. Inhalo. Exhalo. Empujamos. Y volvemos. Cambiamos de lado. Inhala profundo. Exhala. Empuja. Miro a una diagonal. Y vuelve. El otro brazo estirado. La mano en línea con el hombro. Inhala profundo. Exhala. Abrimos. Una C en la columna. Apoya tu sacro. Un guis hacia el ombligo. Rotación de columna. Volvemos. Tres más. Empuja por el suelo. Que se alcance ahí a tirar el isquiotibial. Inhalo. Empuja. Dos. Última vez. Vamos. Inhalo. Exhalo. Volvemos. Y relajamos. Dejamos las mancuernas. Relajamos las lumbares. Subimos lento. Vertebra por verte. Bien. Tomamos nuevamente. Esta vez con los brazos flestados. Los codos cerquita de la cintura. Inhalo. Exhala. Levanta los dedos. Deja ahí. Presionando el talón abajo. Apoya el sacro. Pugis hacia el fligo. Inhala profundo. Exhala. Empuja brazos a la diagonal. Abrimos a una B. Vuelves. Flectas. Y subes. Y apoyas la planta. ¿Sí? Y repetimos. Vamos. Mirada al frente. Inhalo. Exhalo. Voy atrás. Empujo. Abrimos a una diagonal. Vuelve a paralela. Flecta los codos. Y sube lento. Vértebra por vértebra. Articulando columna. Apoyo. El sacro. Levanto. Los dedos hacia el techo. Inhalo. Exhalo. Y vuelves. Inhala profundo. Exhala. Empuja. Hacia atrás. Levanta los dedos. Empuja. Larga. Abrimos. Bien. Vuelve. Inhalo. Exhalo. Y conecto. Y tres más. Inhalo. Exhalo. Voy atrás. Empujo. Abre. Vuelve. Flecta. Y recupera. Dos. Inhalo. Empujo. Abrimos a una B. Vuelve. Activando mucho el centro. Espalda en C. Inhalo. Pugis hacia el ombligo. Empujo. Abrimos. Volvemos. Flectamos. Recupero. Y última. Inhalo. Exhalo. Empujo. Abrimos. Y nos quedamos chiquititos. Uno. Solo cinco. Dos. Y empuja. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo profundo. Cinco. Y descansamos. Apoyamos la planta de los pies. Relajamos. Lumbares. Y subimos lento. Vertebra por vertebra. Estiramos. ¿Sí? Ambas piernas. Vuelvo a tomar las mancuernas. Brazos estirados. Palma. Sí. Hacia abajo. Abre tu pecho. Ombligo adentro. Inhalo. Exhalo. Vas atrás. Apoyando el sacro. Una C. Alargada. Baja. Y sube brazos. Tres tiempos. Uno. Inhalo. Eso. Dos. Inhala profundo. Empuja. Tres. Vuelve. Articulando la columna. Inhalo. Exhalo. Hacia atrás. Apoya el sacro. Pies en flex. Y baja. Uno. Inhalo. Dos. Inhala profundo. Empuja. Tres. Y vuelves. Inhalo. Exhalo. Hacia el ombligo. Espalda en C. Alargada. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Muy bien. Vamos. Tres. Volvemos. Abre las palmas. Se miran hacia adentro. Inhalo. Repetimos. Pero antes de bajar vamos a subir solo un poquito. Vamos. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Empuja. Tres. Vuelve. Dos más. Inhalo. Exhalo. Voy atrás. Empujo. A una diagonal. La mirada al frente. Dos. Empuja. Tres. Última vez. Vértebra por vértebra. Inhalo. Exhalo. Voy hacia atrás. Y empuja. Uno. Inhalo. Vamos. ¿Qué se puede? Dos. Inhalo. Empuja. Última vez. Y descansamos. Dejamos las más cuernas. Relajamos el torso. Encajamos una pelotita en el abdomen. Inhalo profundo. Y exhala. Sude lento. Vértebra por vértebra. Lo último que llegas es la cabeza. Bien. Vamos a dejar. Sí. Las más cuernas a un lado. Brazos estirados adelante. Empuja. Una pelota en el abdomen. Inhalo. Exhalo. Lento. Vértebra por vértebra. Sube. Colonilla línea con el coxis. Vas atrás. Conectando centro. Llegas atrás. Inhalo. Busca una diagonal. Lo puedes bajar un poquito más. Inhalo. Desplaza ahí. Eso. Son las costillas. Que se alarmen las vértebras. Y vuelves. Subes. Articulando la columna. Vértebra por vértebra. Sigues. Empujas. Inhala profundo. Y vuelve. Articulando. Vértebra por vértebra. Y repetimos. Puedes correr un poquito más adelante. Si es que choca atrás. Empuja. Manos a la línea con los hombros. Lento. Empalda en posición neutral. Alarga. Inhalo. Exhalo. Conecta abdomen. Activa tu centro. Y empuja hacia adelante. Siempre en posición. Sigue flex. Los pies. Vuelve. Última vez. Pasa atrás. Lento. Vértebra por vértebra. Alcanza la posición neutral de la columna. Sin tensar las piernas. Inhalo. Exhalo. Activa tu centro. Levanta tu pecho. Lento. Inhalo. Seguimos. Empuja, empuja, empuja. Inhalo. Las manos en la línea del hombro. Y volvemos lento. Vértebra por vértebra. Dejamos que los brazos se relajen. Vamos a acostarnos y dejar el ladrillo. O cojín. Si no tuvieses. En los pies. ¿Sí? A la altura del pie. Entonces. Brazos van a ir a los costados. Aleja los hombros de las orejas. Espalda en posición neutral. Inhala profundo. Vas a llevar un brazo atrás. Y luego el otro. Y vas cambiando. Inhalo. Y exhalo. Bien. Manteniendo la posición neutral de la columna. Alejando los hombros de las orejas. Las piernas en posición paralela al ancho de las crestas ilíacas. Empuja. Una vez más. Regula la posición de tu mentón. Llega los dos brazos abajo. Inhala profundo. El pubis hacia el ombligo. Apoyas. Sí. La región lumbar. Retroversión pélvica. Subes. Y alargas. Y a un puente. Inhala profundo. Y exhala y baja redondito. Vértebra por vértebra. Articulando la columna. Quedas en posición neutral. Y repetimos. Pubis hacia el ombligo. Apoya las lumbares. Las despegas. Vértebra por vértebra. Alargas. Apoyas las escápulas. Alargas el psoas. Y que tuvieras trabajando. Glúteos apretados. Firme tu abdomen. Baja. Redondito. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Empujo. Afirma centro. Te quedas. Mantienes. Tres. Mantenemos. Dos. Inhalo. Vamos. Activa más tu centro. Extensores de la columna. Alargando. Y vertebra por vertebra. Redondito. Bien. Vamos a levantar solo la pierna derecha en flexión. Ángulo recto. Inhala profundo. Al exhalar vas a subir cortito y bajar. ¿Sí? Solo cinco. Vamos. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Empuja. Tres. Inhala profundo. Cuatro. Y empuja. Cinco. Ahora lo mismo, pero empujando la pierna y en punta. Cinco más. Uno. Baja y sube. Dos. Siente el trabajo de la pierna de soporte. Tres. Inhalo. Cuatro. Activando mucho abdomen. Empuja. Cinco. Última vez. Y ahora estiramos hacia los 90 grados. Arriba. Uno. Inhalo. Empujo. Dos. Alarga. Tres. Inhalo. Bajo y sudo. Solo las lumbares. Cuatro. Empuja. Cinco. Te quedas arriba y cortito. Uno. Dos. Alcanza la línea de la rodilla contraria. Tres. Solo cinco. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Cinco. Y volvemos. Bajamos. Apoyamos. Bien. Cambiamos de pierna. Exactamente lo mismo. Ángulo recto de pierna. Brazos estirados. Aleja los hombros de las oretas. Inhalo. Exhalo. Empujo. Y voy arriba. Y bajo. Vertebra por vertebra. Bajamos. Empuja. Tres. Inhalo. Cuatro. Conecta. Pugis ombligo. Cinco. Lo mismo estirando. Vamos. Uno. Inhalo. Exhalo. Empuja. Dedos se estiran en punta de pie. Inhala profundo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Vuelve. Lo mismo a 90 grados. Vamos. Sube. Alarga esa pierna. Inhalo. Conecta abdomen. Empuja. Última vez. Quedas arriba. Y bajamos a la línea de la rodilla. Y vuelve. Uno. Y dos. Vamos. Activa más el glúteo. Tres. Empuja. Cuatro. Última vez. Cinco. Y flectamos. Bajamos la pelvis. Bajamos la planta. Bien. Rodillas al pecho. Te puedes tomar, sí, del hueco poplíquio o de la rodilla, como prefieras, sintiendo el apoyo en la zona lumbar. Y hacemos una, eso, una pelotita hacia los lados. Un masaje en la zona lumbar. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Volvemos. Rodillas al pecho, mirada al ombligo. Subes. Vamos a dejar este ladrillo entre medio de las rodillas. Vamos a mantener, sí, los talones juntos, los dedos separados. Las manos van a ir a la altura de las orejas, sí, la base del cráneo. Codos abiertos. Espalda en posición neutral. Inhalo. Al exhalar voy a subir, sí. El pecho. Estirar la punta de los pies y volver. Y repite. Solo eso. Ángulo recto de piernas. Inhalo, exhalo, sube. Llevo la mirada al frente. Y volvemos. Inhalo. Exhalo. Empuja. Y vuelve. Cinco. Empuja. Conectando centro. Apoyando las lumbares. Tres. Alarga. Empuja. Dos. Inhala profundo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Y descansado. Bajamos las piernas. Dejamos el ladrillo. Llevamos una rodilla al pecho. La otra pierna se estira abajo. Alarga hacia el psoas. Inhala profundo. Y exhala. La mano contraria. Toma la rodilla. Empuja hacia abajo. El brazo contrario se estira. A la línea de tu pecho. Y lleva la mirada al lado contrario. Y volvemos. Rodilla al pecho. Y cambiamos de pierna. Inhala profundo. Y exhala. Siente cómo se apoya la lumbar. Cambiamos de mano. Empuja hacia abajo. Brazos se estira. A la línea así del hombro. La mirada va al lado contrario. Rotación de la columna. Mantenemos. Inhala. Escatulas apoyadas. Vuelves. Rodilla al pecho. Sigo empujando. Hacia abajo. Inhala profundo. Y exhala. Volvemos. Apoyamos. Planta de los pies. Llevamos las manos a la base del cráneo. Inhala profundo. Al exhalar subimos el pecho. Vamos a llevar la pierna así derecha. En flexión ángulo recto. Empujar en punta. Volver ángulo recto. Y bajamos. Y cambiamos de pierna. Inhalo. Exhalo. Sube. Empuja en punta. Vuelve ángulo recto. Vuelve ángulo recto. Y baja. Inhalo. Exhalo. Subes. Empujas. Vuelve ángulo recto. Y bajas. Es importante mirar al frente. Siempre que haya una pequeña separación entre tu mentón y tu pecho. Inhalo. Exhalo. Subes. Empuja en punta. Vuelve en ángulo recto. Y baja. Y dos más. Activa tu centro. Empuja. Vuelve. Bajamos. Última. Inhalo. Exhalo. Empuja. Larga. Vuelve. Flexión. Baja. Ahora, las dos arriba. Una. La otra. Espalda. Ojalá en posición neutral. Si tienes problemas en las lumbares, puedes ir a impure. Apoyando, sí, la lumbar en el suelo. Vamos a inhalar. Al exhalar, voy a llevar la punta de los pies abajo. Pie derecho. Pie izquierdo. Al hacerlo con los dos, voy a elevar el pecho. Mirar al frente. Apoya las lumbares. Y vuelve. Uno. Inhalo. Abajo. Dos. Inhalo. Empuja. Inhala profundo. Un pie. Luego el otro. Vuelve el ángulo recto. Y baja. Repite. Inhalo. Conecta ese abdomen. Uno. Y dos. Y vamos. Con los dos. Inhala profundo. Última vez. Inhala. Y exhala. Volvemos. Ángulo recto. Hacemos exactamente lo mismo, pero arriba. Punta de pie. Punta de pie. Los dos. En paralelo. Estabiliza tu pelvis. Empuja. Empuja. Y vuelve. Subimos. Y vamos. Dos más. Alarga. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala profundo. Exhala. Sube. Te quedas apoyando. Sí, la región lumbar. Y chiquitito. Vamos a separar a la paralela y a juntar. Vamos. Cinco. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Tres. Recuerda ir despacio. Dos. Inhalo. Empujo. Última. Y descansamos. Y vamos a las rodillas al pecho. Inhalamos profundo. Hacemos pequeños círculos con la pelvis. En un sentido. Y al otro sentido. Inhalo. Y exhalo. Bien. Estiramos. Sí, las piernas. Vamos a flectar solamente la pierna derecha. Pasa los dedos por abajo. Sale. Empuja. Inhala profundo. Llega en flex. Baja lento. A la paralela al suelo. Punta de pie. Inhalo. El talón no alcanza a tocar. Sí, el suelo. Lento. Inhala profundo. Alarga. La otra pierna está paralela. Activa tu oblicuo. Estabiliza tu pelvis. Inhalo. En punta como una brocha. Sí, como un pincel. Inhalo. Alarga. Empuja. Talón abajo. Conecta más abdomen. Alarga. Separa hilas vertebras. Sigo alargando. Empuja. Baja con el talón. Tres. Activa tu cuádriceps. Inhalo. Empuja. Dos. Espalda en posición neutral. Escápula así. Que no se junten. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Te quedas. Mantenemos la mirada así. Va hacia el frente. Y cortito bajamos. En cinco. En cuatro. Inhalo. Exhalo. Tres. Conecto abdomen. Dos. Inhala profundo. Última. Vuelves. Y apoyas. Bien. Cambiamos de pierna. Punta de pie. Inhalo. Exhalo. Bajo. En flex. Paralelo al suelo. Sube. Inhalo. Exhalo. Alarga la columna. Ombligo adentro. Empuja los dedos como si te tiraran adelante. Inhala profundo. En punta y baja. En flex. Vamos. Pelvis neutral. Tres. Inhalo. Alarga. Empuja. Alarga tu cuello. Dos. Última vez. Quedas en flex. 90 grados. Manos a la nuca. Mirada al frente. Y cortito. Cinco. Inhalo. Cuatro. Ombligo adentro. Vamos. Tres. Apoya esas lumbares. Dos. Inhalo. Empuja. Última. Y descansamos. Bajamos. Apoyamos la planta de los pies. Llevamos las rodillas al pecho. Nos tomamos. Por atrás de las rodillas. Llevamos la mirada al ombligo. Y como una bolita. Vamos a ir adelante. Tratando que los pies no toquen el suelo. Y atrás. Inhala profundo. Puedes dar un poquito más de impulso. Con las piernas. Lo importante es que la cabeza no toque el suelo. Inhalo. Y exhalo. De a poco. Y disminuyendo ese impulso. Que sea más. Con la fuerza abdominal. Que llegas adelante. Inhala profundo. Y exhalo. Y dos más. Inhalo. Y exhalo. Ombligo adentro. Vamos. Última. Inhala profundo. Te quedas. Mantienes. Eso. Rodillas se alinean con el talón. Van en flex. Brazos se estiran. Conecta abdomen. Inhala profundo. Y hacemos cortitos. Bombeos. Cinco. Cuatro. Afirma centro. Pelotita en el abdomen. Tres. Inhalo. Dos. Inhala profundo. Última. Punta del pie. Flex. Cinco. Cuatro. Vamos. Tres. Ombligo adentro. Dos. Última vez. Pequeño descanso. Baja y sube. Sobra el talón. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Lo mismo con punta de pie. Vamos. Uno. Dos. Estira. Manos a la línea del hombro. Tres. Y cuatro. Última vez. Y descansamos. Bien. Cruzamos las piernas. Y llevamos los brazos adelante. Alarga. Inhala profundo. Y exhala. Y sube redondito. Articulando la columna. Vértebra por vértebra. Bien. Vas a tomar la tobillera. La vas a dejar en la pierna derecha. Entonces nos unigamos de lado. Hombros en línea. Caderas paralelas. Apoya tu cabeza así en el brazo. Está flectado. Rodillas. Ángulo recto. Bien juntitas. Junto con los pies. Vamos a abrir la rodilla. Y volver. ¿Sí? Abriendo ahí. Cadera. Y vuelves. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Obligo adentro. Separa las vértebras. Alarga tu cuello. Inhalo. Y exhalo. Solo eso. Sencillito. Sientes ahí un poquito el peso de la tobillera. Si es que la tienes. Inhalo. Exhalo. Última vez. Queda con la rodilla arriba. Y vamos solamente a subir el talón. ¿Sí? Bajas. Y subes. Inhalo. Y exhalo. Vamos. Conectando. Sin mucho trabajo ahí del abductor. Glúteo. Medio. Inhalo. Exhalo. Cinco. Y vamos. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Tres. Última. Dos. Inhalo. Exhalo. Quedas en paralelo. Cerramos rodillas. Y volvemos. Inhalo. Exhalo. El pie aquí de arriba. Inhalo. Empuja. Cinco. Vamos. Cuatro. Sigo llevando los hombros en línea. Tres. Empuja. Dos. Última vez. Quedas. Y hacemos rotación de cadera. Vamos. Y cinco. Empuja. Cuatro. Siente ahí el esfuerzo. Eso. Tres. Inhalo. Empuja. Dos. Última vez. Quedas. Y vamos. Cortito. Empuja. No alcanzas. Tira la pierna. Cinco. Cuatro. Tres. Empuja. Dos. Última vez. Y descansamos. Bien. Alinea esa pierna con el torso en punta de pie. Inhala profundo. Vas adelante en punta. Bajas. Tocas el suelo. Vuelves. Y vas atrás en flex. Sí. Y repetimos. En punta. Bajamos. Volvemos. Y en flex. Atrás. Inhalo. Y exhalo. Que no se desplace la pelvis. Que queda ahí en posición neutral. Junto con la escápula. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala profundo. Y vuelve. Cuatro. Inhalo. Eso. Cuidado con chocar. Atrás con lo que tengas. Vamos. Tres. Inhalo. Empuja. Dos. Vas atrás. Vuelves en punta. Última vez. Inhalo. Exhalo. Quedamos. Y cortito arriba. Cinco. Cuatro. Resistiendo ahí un poquito el trabajo del oblicuo. Vamos. Tres. Empuja. Dos. Última vez. Y descansamos. Bien. Llevamos el talón hacia el glúteo. La mano en el empeine. Llevamos el otro talón. Cerquita ahí. Eso. Para empujar desde la zona del cuádriceo. Hacia atrás. Cuidado con el hombro. Inhala profundo. Y exhala. Alarga. Empuja. Eso. Alargando el psoas. Y volvemos. Bien. Apoyamos las rodillas. Y llevamos los brazos atrás. Que pese el hombro. Inhala. Y exhala. Y sube redondito. Vértebra por dentro. Cambiamos la coliguera al otro pie. Eso. Las ganchas. Bien. Entonces nos ubicamos de lado. Acuérdate. Coronilla línea con el coxis. Activado tu centro. Rodillas flectadas. Ángulo recto. Sube y baja. Inhalo. Y exhalo. Empujamos. Vamos. Cinco. Empujo. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Tres. Sigue alargando. Separando las vértebras. Ombligo adentro. Dos. Última vez. Quedas. Subimos. Solo el pie. Baja. Y ahí se juntan los talones. Inhalo. Exhalo. Empuja. Vamos. Cinco. Y cuatro. Relaja la pierna de soporte. Tres. Y dos. Última vez. Quedas. Y solo las rodillas. Se juntan. Vamos. Inhala profundo. Exhala. Cinco. Vuelve. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Tres. Y dos. Última vez. Queda en paralelo. Y hacemos rotación de cadera. Vamos. Uno. Mira. Mirando la rodilla de la diagonal. Y vuelve al frente. Y vamos. Tres más. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Empuja. Última vez. Queda cortito y empuja. ¿Sí? Hasta la mitad. Cinco. Cuatro. Vamos. Sintiendo ahí el trabajo. Del abductor. Tres. Empuja también glúteos. Dos. Última vez. Y descansamos. Relaja. Estira la pierna. ¿Sí? En línea con el torso. Punta de pie estirado. Voy adelante en punta. Baja al frente. Vuelve. Y vas atrás en flex. Y repite. Inhalo. Exhalo. Conectando abdomen. Vuelve. Empuja. Alarga. Vuelve. En flex. Inhalo. Y exhalo. Manteniendo, ¿sí? La pelvis en posición neutral. Que no se desplace hacia adelante. Inhalo. Y exhalo. Vamos. Eso. Muy bien. Última vez. Inhala profundo. Exhala. Quedas a la línea así. La pierna del torso. Y cortito arriba. Vamos. Cinco. Empuja. Cuatro. Siento la pequeña pincita del oblicuo. Vamos. Tres. Inhalo. Exhalo. Dos. Última vez. Y descansamos. Relajamos. Bien. Llevamos el talón hacia el glúteo. La mano se le empeine. El otro talón empuja. Sí. La pierna atrás. Inhala profundo. Cuidado con el hombro. Que no te tire. Alarga el sodas. Inhala. Y exhala. Bien. Apoyamos las rodillas. Y llevamos los brazos atrás. Vamos mirando al techo. Que pesen los hombros. Inhalo. Y exhalo. Y sube. Articulando la columna. Vértebra por vértebra. Muy bien. Sacamos la tobillera. Nos vamos a parar. Y vamos a caminar. ¿Sí? Hacia adelante. Entonces. Primero vamos a bajar. Relajando los hombros. Brazos. Empuja la pelvis hacia arriba. Caminamos. Si no alcanzas a hacerlo con las piernas estiradas. Puedes fletar un poquito. ¿Sí? Si no. Con la pelvis arriba. Inhala profundo. Llega a una plancha. Mantienes. Vas a fletar cortito. ¿Sí? Hacia atrás los codos. Uno. Solo. Tres veces. Esto mismo puede ser con la rodilla apoyada. Si estás muy cansada. Tres. Camina. Hacia atrás. Inhala profundo. Y exhala. Y vuelve. Redondito. Y repite. Inhalo. Exhalo. Hacia abajo. Empece los brazos. Empuja la pelvis al techo. Camina. Recuerda que puedes fletar las rodillas. Inhalo. Exhalo. Sigo caminando. Voy a una plancha. La mano en línea con el hombro. Inhala profundo. Cortito. Flexión. Uno. Inhalo. Dos. Alaga. Tres. Vuelves. Caminas hacia atrás. Apoya los talones. Puedes fletar un poquito las rodillas para subir. Empuja con la planta. Sube lento. Vertebra por vértebra. Última vez. Inhalo. Exhalo. Relajas. Caminas. Inhalo. Y exhalo. Te quedas. Mantenemos solo tres flexiones. Hacia atrás los codos. Vamos. Uno. Inhalo. Dos. Empuja. Tres. Y ahora. Flecha la rodilla derecha y flecha la izquierda. Inhala profundo. Exhala. Cinco. Vamos. Cuatro. Una flecha en tu columna. Vamos. Tres. Inhalo. Exhalo. Dos. Ombligo adentro. Caderas paralelas. Cresta y lejos mirando al suelo. Las dos se flecha y vas atrás. Empujando los brazos adelante. Inhala profundo. Y exhala. Muy bien. Y articulando la columna. Sube lento. Vertebra por vértebra. Luego tengo que llegar a la cabeza. Vamos a cuatro apoyos. La mano en línea con el hombro. La rodilla en línea con la cadera. Bien. Inhala profundo. Al exhalar engancha los deditos. Empuja. Inhalo. Y exhalo. Junta las rodillas. Y vuelve. ¿Sí? A paralelo. Lo hacemos cinco veces. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Empuja. Tres. Inhala profundo. Cuatro. Última vez. Cinco. Bajamos. Y repetimos. Exactamente lo mismo. Eleva. Empuja las dorsales arriba. Conecta abdomen. Que estáis llegando al suelo. Y hacemos cinco. Y cuatro. Y tres. La mirada abajo. Dos. Inhala profundo. Última. Volvemos a bajar. Y ahora vamos hacia atrás. Un brazo adelante. El otro atrás. Inhala. Y exhala. Que pese el hombro. Inhala profundo. Y exhala. Cambiamos. El otro brazo adelante. Inhala profundo. Y exhala. Bien redondita la columna. Los dos atrás. Y subverticulando. Vértebra por vértebra. Lo último que llega es la cabeza. Bien. Nos vamos a acostar. Sí. En el cuerpo. Boca abajo. Una mano sobre la otra. La frente encima de el torso de la mano. Piernas paralelas. Al ancho de las caderas. Inhala profundo. Al exhalar vas a subir el torso. Afirmando centro. Sube piernas. Baja torso. Baja piernas. Primero sube torso. Sube piernas. Baja torso. Baja piernas. Otra vez. Activa tu centro. Te quedas arriba. Aleja los hombros de las orejas. Volvemos. Inhala. Exhala. Bajas. Y luego las piernas. Última vez. Inhalo. Exhalo. Piernas siempre paralelas. Volvemos. Subimos ambos. Y bajamos. Solo tres. Activa tu centro. Glute apretado. Dos. Inhalo. Exhalo. Última. Y juntamos y separamos. Uno. Dos. Tres. Vuelve. Baja. Y vuelve a subir. Junta. Uno. Dos. Tres. Y bajamos. Última vez. Inhalo. Sube. Uno. Dos. Tres. Y bajamos. Descansa. Apoya la mano en la línea del hombro. Y lleva la pelvis atrás. Glúteos con talones. Inhala profunda. Y exhala. Y sube articulando la columna. Vértebra por vértebra. Muy bien. Vas a estirar las piernas. A una vez. Al frente. Inhala profunda. Y exhala. Vamos a estirar los brazos. Sí. A los lados. Vamos a llevar el brazo derecho hacia la pierna izquierda. Y el brazo que está atrás vas a cruzarlo. ¿Sí? Por tu columna. Vas a ir con las manos por fuera del pie. Y vas a alargar. Mirando hacia atrás. Siente cómo se alarga la visita trivial. Ahí hacemos rotación de la columna. Inhala profundo. Mantenemos. Y subimos. Lento. Abro. Y el otro brazo aparece. Al otro lado lo mismo. Rotación. Cruzo el brazo para atrás. El brazo va por fuera. Sí. Del pie. La mirada hacia atrás. Que los hombros vayan. Conecta tu abdomen. Inhala profundo. Y exhala. Los dedos mirando hacia el techo. Vuelves. Lento. Y abrimos. Bien. Juntamos. ¿Sí? Las piernas. Inhala profundo. Brazos al frente. Empuja en punta de pie. Adelante. Baja los brazos. Relaja. Vuelve. A posición de flex los pies. Los brazos estirando de línea del hombro. Y repite. En punta. Alargas. Empujas. Y vuelves. Lento articulando la columna. Última vez. Inhalo. Exhalo. Empuja. Ombligo adentro. Alargas. Y vuelves. Vértebra por vértebra. Bien. Cruzamos las piernas. Llevamos los hombros hacia atrás. En círculo. Inhalo. Y exhalo. Y adelante. Lo mismo. Inhala. Y exhala. Relajamos el mentón. Lo llevamos al pecho. Relaja las lumbares. Vuelve. Sube. Extensión. Hacia arriba. Y otra vez. Inhalo. Exhalo. Hacia abajo. Y vuelve. Arriba. Miramos a un lado. Inhala profundo. Y exhalo. Miro al otro lado. Vuelves. Inhala profundo. Las manos a la nuca. Codos. Al tiro ahí. En forma paralela. Vas a ir abajo. Y vas a volver. Otra vez. Inhalo. Abajo. Y vuelves. Inhala profundo. Última vez. Inhalo. Vas abajo. Y sigues bajando. Suave. Desenvolvemos los brazos. Sí. Como te hundes ahí en el suelo. Inhala profundo. Y exhala. Y subimos lento. Vértebra por vértebra. Lo último que llegas. La cabeza. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayan podido realizar la práctica completa. Nos vemos pronto para una nueva clase de líder y clinic training. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!